La muerte de tres bebés se destaca en el informe hospitalario. El primer deceso se reportó desde el municipio de Morolica y la mujer fue trasladada en una patrulla policial al Hospital del Sur. Según relatos, ella dio a luz en un servicio, cayendo el recién nacido en la taza del inodoro, lo que ocasionó que el bebé muriera ahogado. Y la parsimonia del personal de salud indignó también a la población. Una silla, una silla, rápido. Una silla, hombre. No hay nadie que la atienda ahí, hombre. Una silla, una silla, hombre. ¡Qué barbaridad! Y miren los que están ahí adentro. Dígales oficial ahí, hombre. ¿Y qué les pasa, pues? ¡Qué barbaridad, hombre! ¡Qué atención más pésima aquí en el hospital, hombre! ¡Miren cómo ha abortado la muchacha y no se ponen pilas ustedes! En el caso de 23 años de edad de Johanna Michelle Contreras, que ingresó al Hospital General del Sur, procedente de Morolica Centro, déjenme comentarle, pues, que ya dialogué. Yo tuve la oportunidad de dialogar con los médicos y también con ella, la cual, pues, ella relata que dio a luz en su casa de habitación, para ser exacto, en el sanitario. Ella, pues, vive completamente sola y en ese preciso momento se encontraba con una tía, la cual, al momento que ella estaba dando a luz, se desmayó. Es decir, que durante el proceso de dar a luz, ella se encontró completamente sola y ella relata, según la versión de ella, es que ella parió, así como decimos nosotros, adentro de un sanitario. O sea, que en ese momento el niño cayó adentro de la taza de sanitario y la posible causa de muerte fue un ahogamiento. Ya, en este caso, el recién nacido venía al Hospital General del Sur sin los signos vitales correspondientes. Vino en una paila traído por la Policía Nacional de Honduras y, mire, aquí es sumamente importante destacar que a veces los recursos económicos de las personas influyen bastante en estos casos, porque ella relata que ella presentaba los dolores desde la mañana. Sin embargo, pues, no tenía el dinero suficiente para movilizarse al Hospital General del Sur y esto provocó que ella diera luz en su casa de habitación. Ella no contaba con ningún precontrol, no contaba con ningún ultrasonido, no contaba con las vitaminas correspondientes, no tenía para tomarse las vitaminas correspondientes, no contaba con la ayuda de su pareja, en este caso el padre del niño que hoy fallecido, no se hizo ningún tipo de responsabilidad. Es así donde, pues, lastimosamente este menor perdió la vida en su casa de habitación y fue traído a lo que es el Hospital General del Sur. El estado de la madre actualmente ya se estabilizó y ya está completamente consciente de lo que pasó. Asimismo, se reporta la muerte de unos gemelos. En este caso, ambos murieron en el vientre de su madre. Así es, compañeros en estudio. Venga, mi hermanito, venga para acá. ¿Cómo está la situación, mi hermano? Coménteme, coménteme. ¿Qué murieron los nietos, compadre? Los gemelitos, mi papá. Los gemelos, sí. ¿Qué trae el atabucito, compadre? Con lágrimas en sus ojos, mi papá. Sí. Y cuénteme, ¿ya consiguió el atabucito? Sí, mire, la conseguimos ahí como estuvimos. Con los familiares y todo. Para Orocuina lo llevamos. ¿Cómo se llama su hija? Se llama Katie Patricia. Katie Patricia. ¿Ordoñez? ¿Cuántos años tiene Katie? Tiene 26 años. 26 años. ¿Gemelito? Somos gemelitos. Gemelitos. Sí. ¿De dónde son ustedes? Somos del Carbonal de Orocuina. ¿Carbonal de Orocuina? También de Katie Ordoñez, quien tenía 26 semanas de gestación. Ella venía referida desde Orocuina en un embarazo gemelar. Déjeme comentarle que, lastimosamente, los dos gemelitos perdieron la vida dentro del vientre de su madre, pero esto se le llama un óvito extrahospitalario. ¿Y por qué se le llama un óvito extrahospitalario? Porque ya desde el momento que salió la referencia en Orocuina, ya la referencia detalla que no tenía ningún tipo de reacción ni movimiento de lo que son los gemelos. O sea, que ya los gemelitos que estaban adentro de su vientre ya venían sin vida al Hospital General del Sur. Igualmente, se le hizo el ultrasonido aquí en el Hospital General del Sur, el cual detalló que ya no tenía ningún tipo de frecuencia cardíaca ni ningún tipo de movimiento estos gemelitos. Ella fue referida a las 10.45 am y llegó al Hospital General del Sur a 2.30 pm. Son bastantes horas de diferencia. Asimismo, se reportaron otras incidencias en las últimas 24 horas captadas por las cámaras y micrófonos del Alcón Santos. Ahí la van a llevar chineada a la muchacha. Vamos rápido, vamos. Ayúdenmele ahí, por favor. Vamos rápidamente. En estos momentos se pueden ver que viene hasta llorando la muchacha, donde ya está siendo ingresada adentro de la emergencia del Hospital General del Sur, donde ha sido trasladada en ambulancia del Benemérito Cuerpo de Bomberos. Compañeros en Estudios de Metro TV, Canal de la Familia, en estos precisos momentos vemos a este joven donde nos ha picado una culebra. Miren ustedes. Y en la sala de pediatría se hizo entrega de pañales y sandalias, gracias a donaciones. En efecto, sí. Durante las últimas horas tuvimos el importante donativo, recibimos el donativo de la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales Adra, Honduras, quien optó a bien venir al Hospital General del Sur a realizar un donativo de 10.500 pañales, lo cual en estos precisos momentos se van a comenzar a poder repartir a todos los niños o a todas aquellas personas que la necesiten en este Hospital General del Sur. Además de eso, también tuvimos una donación anónima de sandalias, en este caso tipo zapitos, que sabemos que es de suma importancia para todos los niños. Mientras en consulta externa del Hospital General del Sur, la carga de trabajo aumentó para las licenciadas en enfermería porque el personal auxiliar se mantiene en suspensión de labores por falta de pago. Para Metro TV Noticias, el canal de la familia y Radio Ilusión, en la 107.5, soy Karen Sauceda.